Atención vecino de Valle Azul, ahora Big Market del Valle, con los mejores precios, excelente calidad y servicio. Big Market del Valle, con frutas, verduras, carnes siempre frescas y también tenemos artículos de ferretería y hogar. Todo en abarrotes y licores. Le esperamos todos los días de 6.30 a 9.30 pm. Nuestro teléfono 2475-1645. Estamos en Valle Azul, 200 metros sur del colegio. Le esperamos en Big Market del Valle.